Ahora puede estar seguro con el agua de su piscina y sentir el agua sin más. Y vivir ese momento en un espacio limpio y natural, con tranquilidad. Porque sabemos que su cuidado forma parte de tu confort y bienestar. Dos palabras que se unen a nuestro objetivo. Dar salud al agua de tu piscina. Y lo hacemos con sencillez, de forma natural, sin productos químicos. Apostando por la cloración salina, el sistema de tratamiento de agua más aceptado en todo el mundo. Los equipos constan de dos elementos. Un cuadro de mandos y una célula electrolítica que podrán adaptarse a cualquier sistema de depuración. El clorador se conecta al reloj del cuadro eléctrico de la depuradora. Intercalando la célula a la tubería de retorno o impulsión del sistema. Ya sea en línea o con un bypass. En dos o tres horas tendrá instalado el clorador salino. Lo demás es sencillo. Se añaden cinco o seis kilos de sal semigruesa por metro cúbico de agua en la piscina. Transcurrido un tiempo, entre seis o diez horas, la sal se disolverá en el agua. A continuación, se pone en marcha el proceso de depuración y cloración. El agua salina discurrirá a través del circuito de la depuradora hasta llegar a la célula electrolítica. Ahí, por electrólisis, se transforma el cloruro sódico en hipoclorito sódico. De esta forma, tendremos una producción automáticamente dosificada de un elemento natural lleno de beneficios para la salud, que mantendrá siempre desinfectada el agua. La alternativa más avanzada para el tratamiento del agua de cualquier instalación acuática, ya sean pequeñas piscinas familiares o spas, piscinas municipales o de uso comunitario, o grandes instalaciones de parques acuáticos, hoteles, balearios, piscinas olímpicas, de leones marinos y centrales térmicas. Además, todos los cloradores de Natural Chlor están adaptados para medir y regular de forma automática el nivel de pH del agua. Una tecnología que permite ahorrar hasta un 90% en el mantenimiento de una piscina, eliminando totalmente el gasto que debe hacerse en productos químicos nocivos para la salud del bañista. Gracias. 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 Gracias.